¿Qué es la fecha de Atenas? Nuevamente la bienvenida del presidente Afel Olava, que creo que esta, la gestión que hizo Sebastián Boldrini, todo el municipio, el área de deportes, creo que esto posibilita tener una alternativa más y tener, ahora digo, un equipo que nos sentimos local, que es Atenas de Córdoba, así que los carlospasenses siempre potenciando lo que es el desarrollo del basque local, de nuestros jóvenes, Atenas, Pesca, creo que el Club Sarmiento, esto posibilita seguir potenciando un deporte que es tan competitivo, pero por sobre todo forma el trabajo en equipo, así que nuevamente Atenas es local en casa. ¿Saben cómo les fue con las entradas específicamente a los clubes de Carlos Paz? No, todavía no tengo los datos, pero sí tenemos nuevamente un gran marco de público y eso es importante, así que estamos disfrutando de un momento, digo, lindo, que es deportivo, mucha familia presente, en un estadio que insisto, siempre ha hecho de Villa Carlos Paz un destino distinto, también lo deportivo, con una infraestructura que no existía y con inversión propia, hoy tenemos la posibilidad de que Atenas sea local en Villa Carlos Paz. Bueno, la va a que un nuevo partido, ¿cómo se está viviendo? La verdad, no es por seguir adulando a ellos, pero no saben ellos la importancia que es para nosotros esto, porque nos estamos jugando un puesto con esta gente, estamos peleando un puesto importantísimo, y esta cantidad de gente, ni la lejos, ni la mitad nos hubiera acompañado en Córdoba, para nosotros es sumamente importante jugar con mucha gente, los jugadores se sienten incentivados, así que la verdad no es por adularlo, pero le agradezco eternamente esto. Ya están preparándose para la próxima fecha, ¿no? Sí, por supuesto, estamos en una situación que tenemos que ganar, así que es muy importante esto, ahora después de este partido acá, que somos más que locales, como dije, la cantidad de gente, tenemos una gira de cuatro partidos afuera, y después volvemos acá, lo cual para nosotros es muy importante.